Señoras y señores, regresamos después de este corte de comerciales. Como siempre, nosotros les traemos temas interesantísimos, sobre todo que competen a toda la amable audiencia de Magazine Espectacular. El pasado fin de semana, o bueno, esta semanita terminando la semana anterior, hoy estamos transmitiendo un lunes 25 de enero, estamos el lunes 25 de enero, fin de semana, como dice una amiga mía, el Revolú, se formó el Revolú. Estamos en términos como barranquilleros medio cartageneros también, porque el Consejo de Estado dictó sentencia, pero del año 2020. En mayo del 2020, prácticamente apareció apenas este año. ¿Qué dice ese Consejo de Estado? Casi hace un año anterior, claro que es una demanda de 13 años atrás, que ahorita nos van a explicar varios actores que están invitados aquí en Magazine Espectacular, y vamos con un gran amigo de esta casa radial, don Edgar Blanco, presidente del Carnaval de la 44, que estuvo primero en aquella demanda, porque nosotros queremos saber qué es lo que pasó, por qué se demoró y por qué hasta ahora. Entonces vamos a tener grandes invitados aquí en nuestro programa. Don Edgar Blanco, bienvenido a Magazine Espectacular, y cuéntanos qué fue lo que pasó el viernes anterior. Bueno, con mucho gusto, Alex, un saludo muy especial, sobre todo deseando que este 2021 nos vaya bien y que todos los de Magazine estén sanos y que podamos disfrutar de la vida por un rato más. Entonces, agradecido por el espacio y con mucho gusto. Quiero contar un poquito la génesis de esta situación, no sin antes, con el saludo para mi amigo Carlos Abún y Marcio Melgoza. Nosotros, al frente de la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico y ahora del Carnaval de la 44, hemos generado en cuarenta y pico de años una serie de luchas pendientes a eso, a defender nuestra identidad cultural. Para la época, hacía unos años, el Congreso declaró, a través de la Ley 706, el Carnaval de Barranquilla, patrimonio cultural de los colombianos. Ok, chévere la cosa y tal. Bueno, siendo un poco acucioso, yo me fui para la Constitución colombiana a buscar algo del patrimonio y me tropiezo con el artículo 72 que reza y dice algo así. El patrimonio cultural de los colombianos no es responsabilidad del Estado y no lo pueden manejar particulares. Cuando se encontrar en manos de particulares, establecerá los mecanismos para su pronta recuperación. Yo dije, epa, aquí hay algo raro. ¿Por qué una empresa privada, porque una empresa privada, que es la Fundación Carnaval de Barranquilla, está manejando el patrimonio cultural de los colombianos, que dice la Constitución que no lo puede manejar? Entonces empezamos a tocar las puertas de amigos abogados. No, la Biohégar, no puedo, porque yo tengo un compromiso con estos manes y de pronto me quitan el contrato, no puedo, y tal, no puedo, no puedo. Me tropecé, como varias veces, con mi amigo Carlos Abú, nos tomamos un tinto, le dije, ah, Carlos, mira, estoy en huesado con esta vaina, que hay algo, pero yo no soy abogado. Yo soy economista. ¿Y qué hacemos? Pues yo tengo un man firme, Marica. Y nos fuimos para la oficina de Marcio Melgoza y encuentro un man, Marica, interesado en los problemas de la ciudad, que esta vaina del carnaval es la vaina más sensible que tienen los barranquilleros, una vaina sagrada, tan sagrada es que Aníbal Velázquez dice en su disco que la única vieja que hablaba del carnaval era la vieja cachiporra, o sea, nadie podía hablar del carnaval antes cuando sacó ese disco. Entonces, ahí conocemos a Marcio, le planteo la situación, Marcio con su experticia jurídica, su formación, dice, sí, señor. Y además aquí hay otra serie de vainas, que ahora hay acciones, hay una vaina que no cuadra. Empezamos y presentamos esa acción popular que cuando reventó la acción popular a favor de nosotros, se nos vino el mundo encima, como algunos cantos en sirena que ya veo por las redes sociales jugándole a la doble moral. Ah, que ahora los políticos se van a apoderar del carnaval, que ahora viene la corrupción, que el Estado no puede estar... O sea, esa es la doble moral. Pero nosotros hoy estamos contentos porque es un hecho histórico y queremos socializarlo con la gente y decir, hey, ya está bueno ya, ya está bueno que unas personas que no tienen nada que ver con el patrimonio oral y material de la humanidad sigan determinando qué se hace con esto. Entonces, esa es la genesis de mi estimado Lewis, compañero de Magazine, de lo que es cómo inició esta acción popular. Carlos, yo me acuerdo que hace más de 13, 14 años estaban diciendo que ustedes eran unos loquitos y sin pena decir que tú eres una persona trabajadora como toda tu vida, siempre nos ha acompañado durante muchas locuras de los inicios de Magazine, porque tú eres como un papá fundador de este programa, que fue una de las metas mías que yo tuve cuando ingresé a Seminarios Caminos es tener mi propio programa e invitar a mis amigos a hacer el programa que yo quería y que todavía sigo haciendo 15 años después. Siendo una persona acomodada, económicamente bien, trabajador, con una madre famosa como Marín de Jambú y todo, pero siempre te incomodaban cosas de tu barretilla, de la ciudad que te vio crecer, donde están tus hermanos, tu esposa, tus hijos, tus amigos alrededor que tú veías que aquí algo no cuadraba en esa ciudad que decían que era la puerta de oro de Colombia, pero que pocos estaban aportando para sacarla adelante. Eso no te gustó y tú me dijiste la primera llamada me la hiciste a mí. Me voy a embarcar en esta vaina loco y quiero que estés conmigo. Y casi 14, 15 años después estamos en la misma película. ¿Qué pasó antes y qué está pasando ahora? Bueno, gracias Alex. Gracias a todos el panel de Marín. mi amigo Edgardo. Te quiero mucho, Llave. Saludo a Carlos. Un abrazo. Saludo a Carlos Jabún. Don David Lascaro, te saludo. Yo creo que Carlos Jabún no se acuerda de mí ya. Claro que sí, viejo. Y Edgar tampoco, y Edgar tampoco. Claro, claro. Es que tú le des plata a todo el mundo, David. Lo que pasa es que como estoy un poco gordito, no se acuerdan de mí ya cuando estaba en la alcaldía. En prensa. Él en la cámara tiene el ojo de pespa que no le salga la barriga. El pelo, el pelo se lo va teniendo, pero yo recuerdo, recuerdo, David, el día exacto en que Edgar pasó por esa puerta a mi oficina en la 44 y me dicen, oh, David, o Charlie, estoy metido porque Edgar ha sido un hombre de batalla, de lucha. y ese día hoy estoy realmente emocionado, emocionado porque estamos de fiesta. Alex me hizo escurrir una lágrima ahora con eso que dijo porque realmente sí, nunca he estado conforme con muchas cosas y he luchado por causas que parecían a veces altruistas, irrisorias, utopías, pero hoy estamos de fiesta, viejo Edgar, y ese día te dije, te voy a presentar un amigo con quien ya antes habíamos hecho dos acciones populares que también ganamos, dos acciones populares que fueron las zonas amarillas que quisieron entregar a la ciudad al alcalde de Callafa, aquellas famosas parquímetros y los puentes personales que también fue otro reparto burocrático en cabeza de los congresistas y bueno, ha pasado el tiempo, yo estoy hoy por fuera del país y miro desde afuera que algunas cosas han cambiado, realmente fueron muchos años yendo en contra de un sistema perverso, pero como dije, yo creo que esto transforma para bien todo lo que son las fiestas populares, los patrimonios de nuestra nación y sí Edgar, yo te creí cuando fuiste, te reconozco como lo que eres, un hombre gallardo, de un hombre ferraco y aquí estamos, mi hermano, ya un poco más mayores, confiando en que este fallo se cumpla, confiando que la administración no nos vea como unos enemigos, como siempre ha sido desde la fiesta o que estamos atentando contra el patrimonio, no, por el contrario, queremos volver al carnaval de todos, que no sea una fiesta blindada, yo recuerdo las palabras del señor León Caridi cuando me veía en esta lucha me decía tú lo que eres un romántico tonto, pues ese romanticismo es lo que me ha movido y sé que con el tiempo vendrán otros que reemplacen, pero ya dejamos sembrada la semilla, yo quisiera pedirle que no sé si Marcio esté al aire, Marcio ya llegó, acaba de llegar, bueno, yo si quiero, Alex, si me lo permite decirte que Marcio, si bien es cierto, Edgar sembró en nosotros esa semilla, Marcio ha sido el motor de esta vaina, Marcio por años ha estado enfrentando esto contra todo un equipo de profesionales que carnavales se apagó durante todo este tiempo y Marcio debo decirle que es como mi hijo, es como un hijo para mí, yo lo admiro, lo he admirado desde chiquitico, desde que lo conocí a los siete añitos que era campeón de ajedrez infantil y que hoy ha llegado a ser esa persona que apunta de trabajo y de esfuerzo, es un ajedrecista del derecho, es un fenómeno, yo le digo a Cicuepucha con todo respeto que es un genio, él leyó esto y dijo vamos para esa y bueno en contravía porque se atravesaron muchos obstáculos, mucha gente y Marcio tendrá los detalles legales pero quiero reconocer a Marcio nuevamente como eso que es como un hombre realmente íntegro, un profesional que ojalá la patria nuestra tuviese muchos de esos encargos importantes y que tuviese que estar luchando y aguerriando contra un sistema que va en contra de la gente buena, muchos tenemos que salir del país, muchos tenemos que irnos porque de otra manera pues hasta nuestras vidas corren riesgo, nos volvemos enemigos porque no nos bajan de locos que es lo más chiquito que nos dijeron al principio, pero entonces yo quiero darle paso a Marcio y Marcio decirte de nuevo te quiero y te reconozco como eso que eres, que hombre es grande y no de estatura sino grande en tu persona, en tu integridad y gracias gracias enanito Bueno, buenas tardes a todos gracias Carlos por esas palabras que bonito hace rato no te veía por cierto yo sé yo sé que la vida nos tiene separado pero el afecto está allí el cariño Marcio te quiero también gracias bueno Marcio tenemos también a nuestro colega y gracias Rafael Guerra nuestro colega y abogado que también nos va a hablar algo sobre este fallo del Consejo de Estado bienvenido Marcio Melgoza a Magazine Espectacular muchas gracias Alex buenas tardes a todos un gusto estar aquí con ustedes adelante Marcio pues de todo esto que se conoce es una historia así como que lo que alcancé a a escuchar de lo que les hablaba Carlos una historia larga esto data de Carlos y yo hicimos un equipo en la década del 2000 en gran parte de esa década pues yo me fui de Barranquilla en el año 2008 pero Carlos y yo hicimos un equipo de peduría ciudadana podría llamarlo así sobre muchas de las cosas que ocurrían en Barranquilla estaban mal hechas una época muy difícil además porque fue el auge del paramilitarismo en la costa Barranquilla era la administración de Barranquilla nosotros empezamos a hacer peduría desde la administración Callafa pero la administración de Honisberg y la prueba está en lo que se fue descubriendo después fue una administración permeada por el fenómeno del paramilitarismo y además por otras cosas que no viene al caso contar pero independientemente de eso lo valioso de la lucha de Carlos de Edgar yo pues no quiero incluirme ahí no me gusta hablar de lo de lo que de mí podría ser pero sí yo quiero rescatar que en ese momento en el año 2006 Carlos un día se reunió conmigo y me dijo tengo a alguien a quien presentarte y yo te voy a presentar a Edgar Blanco Edgar Blanco es gestor cultural folclórico yo conocí a Edgar Edgar es una persona conocida en la ciudad yo en ese momento era Edil en Barranquilla y Carlos sabía que a mí me animaba el espíritu que acompaña a la juventud del ímpetu y sabía que yo me le medía a cualquier cosa y Carlos me dijo mira Marcio aquí hay una serie de cosas que están pegadas con babas algunas otras son un entuerto me habló del crecimiento de la participación accionaria del distrito de Barranquilla en la sociedad de economía mixta carnaval de Barranquilla S.A. Edgar me habló del famoso convenio de operación que se suscribió con la fundación carnaval de Barranquilla que fue un muñeco creado para manejar el carnaval una vez que se hicieron con la mayoría accionaria los gremios económicos de la ciudad junto a la clase política o gran parte de la clase política de Barranquilla y además de eso me dijeron tú lo sabes que el carnaval es patrimonio oral y material declarado por la UNESCO y es un patrimonio público en ese sentido está protegido por el orden legal entre ellos la propia la constitución la constitución yo recuerdo yo recuerdo esa reunión la sostuvimos en la oficina de Carlos en la 70 con 44 y conversamos sobre el tema y yo les dije deme un tiempo y yo le he hecho cabeza y les digo si había habilidad jurídica efectivamente así fue la primera instancia o lo bueno del fallo de lo que hoy corrobora el Consejo de Estado para no echarle más historia y llegar a la melancolía y abrazarnos aquí es que lo que dice hoy el Consejo de Estado es exactamente lo mismo que dijo la juez en primera instancia y lo que dijo el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico en segunda instancia el fallo no le cambia ni una coma es decir la victoria es en lo que nos propusimos en ese momento completa absoluta si lo fue en primera instancia lo es en segunda y lo es con lo que dice el Consejo de Estado en una sentencia de unificación pero también importante es advertir aquí que esto ha soportado todo tipo de presiones porque no por nada esto demoró tanto tiempo en el Consejo de Estado en revisión no por nada y esto hoy hablaba no puedo decir esto bueno ya lo estoy diciendo con ustedes pero tengo personas conocidas que trabajan en el Consejo de Estado y esto es un fallo de unificación y tiene unas implicaciones más allá de lo que podemos conocer por una parte por otra conocí de las personas que tuvieron el manejo desde la rama judicial de todas estas situaciones y todas ellas con aquel con aquella vieja advertencia de que esto te lo sostengo a ti de frente pero no lo puedo sostener con otra persona y si me lo y si me y Carlos lo sabe si me lo si lo llegas a decir yo te desmentiré los operadores judiciales que participaron de esto recibieron presiones en Barranquilla recibieron presiones no me dieron los nombres pero ellos me lo dijeron abiertamente me lo reconocieron además en persona entonces todo esto es parte de un entramado corrupto además que hace parte de la dinámica del manejo de la cosa pública en Barranquilla en nuestra ciudad de lo que ha sido y que eso lo lo del fenómeno actual el supuesto milagro que se ha hecho con Barranquilla no escapa es decir toda la clase política de Barranquilla y los gremios económicos todos incluyo a todos a esta administración a la anterior a todas las que han venido gobernando la ciudad durante los últimos 35 o 40 años han participado de esto se han sentado a manteles han usufructuado del carnaval y se han apropiado de los bienes públicos esto ha sido así tal cual eso es lamentable bueno don Rafael Guerra periodista y abogado su percepción de este fallo del Consejo de Estado buenas tardes a todos gracias Alex he leído el resumen que salió hoy en los medios digitales y de acuerdo a las precisiones que ha dicho Carlos y su apoderado pues este temita ya se venía debatiendo por muchos sectores recuerdo la época de los años 1997 98 2000 y en adelante hasta la época en que ellos a buena hora perfeccionaron y configuraron esta acción esa inquietud ese inconformismo siempre existió por la forma en que se hizo entrega la transición esa que existió entre municipios que era la época esa distrito del carnaval muchos juristas a muchos folcloristas a muchos hacedores del carnaval en esa época les llamaba la atención la forma en que hubo una transformación no sé me corrió don Carlos y eso fue cuando Bolívar Acuña que comenzó esta situación a desprenderse del ente estatal del municipio en ese entonces de Barranquilla se reclamaba mucho sobre el uso del espacio público el espacio público hasta ahora con mucha juriculencia que ha dado el Consejo de Estado no puede cederse a particulares si ustedes ven como está conformado carnaval de Barranquilla ese ahora mismo vemos que hay unas cuotapartes o unas integraciones completamente diferentes a lo público y nos vamos a lo privado sin existir una concesión de por medio sin existir algún medio que justifique con fundamento en la declaratoria que se hizo del carnaval del carnaval como esencia de edad popular yo felicito a los hacedores esta acción que a buena hora de pronto va a conllevar a un cumplimiento más efectivo para nuestras fiestas legalmente el fallo es de estricto cumplimiento que los actores de pronto los actores de fallo permitan las compensaciones los destinos que por ahí siempre casi terminan las acciones populares como esta pero yo creo que no porque hay muchos pero muchos personajes folclóricos estoy hablando del carnaval que no van a permitir que esto quede en papel no hay nada que discutir mi estimado no hay nada que hacer posiblemente vengan las acciones de tutela para tratar de no esperar el tiempo de cumplimiento etcétera etcétera pero yo si quiero preguntarle entonces al doctor si nosotros hablamos de cuantificación cuantificar cuánto vale el reembolso hasta hasta febrero o hasta marzo del 2020 porque no sé si el fallo es sucesivo o es simplemente dentro de las precauciones que o retroactivo exacto no 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 el retroactivo sí porque tenemos que traer a precios de hoy lo que ocurrió desde cuando presentaron la acción pero en lo sucesivo o sea lo que viene para darte un ejemplo Alex 2021 2022 2023 etcétera etcétera o desaparece el organizador de los carnavales barriquilla o se reestructura en el mejor de los casos este es un tema para largo va a mojar mucho no creo que se moje mucha prensa pero sí internamente se va a mojar mucho este tema no sé si yo creo que tiene cuantificado en este drama es la primera parte vamos a grabar otro programa porque este yo lo dije esta mañana en el noticiero Copercón esto pica y se extiende hagamos que estamos en un partido 3 a 3 en extra inning parte alta del noveno episodio necesito el ejemplo aquí 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 disculpa Rafa sí temelo en el otro programa porque ya no el bómero me estoy diciendo que ya terminamos por hoy pero mañana continuamos este tema no se me vayan que ya regresamos no se me vayan am Spotify trabajemos la parte que se me vayan